sale mejor que me deje descansando porque allá en el buzo voy a ir eso está por verse ahí viene el patrón llavio y va a venir pero laqueado va a venir que lo lleva el diablo esperate que ahorita va a venir pero el llavado porque es que no se quieren levantar ahí viene ya que no se quieren levantar para ir a trabajar el ninja y el joni no es que no se quieren levantar ya les tumbamos la fuerza calamparazo no se quieren levantar si pues ya rato estamos hablando si pues nosotros los comprometimos a todo mañana venimos no importa cómo amanezcamos así dijo mi madre no importa cómo amanezcamos si pues yo les dije yo eso se lo dije dale dale mira yo eso se lo dije que el día después leí el cuerpo pero pues no quisieron hacer caso este ya le estás despierto no si les hablaste llevémoslo de una yo no sé cómo vamos a hacer pero llevémoslo vos que dices no pues hay que echarlos al carro imagínate van solo ustedes mira yo me regresé imagínate van solo ustedes el tío allá va y dice que no pueden ni agacharse pero allá va para el trabajo si ya va no el ya rato dijo que ya iba para allá todo para allá qué bonito que solo oye todo solo porque dicen que le duele que le duele que dicen que los músculos que no pueden ni agacharse hay que hacerle para quitar con las hojas de chico 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 con todos los vas a subir el esquejo ahorita porque falta el cielo alto si bueno los dos no vas a subir ¿quién es? el ninja ¿quién está aquí? el ninja ¿al otro lado? no aquí no hay nadie no ahí no ¿quién está el ninja? ¿quién es aquí? si ¿puedo abrir? ¿puedo abrir? el señor está roncando ¿quién está? ¿niña? ¿niña? ¿y vos no vas a ir a trabajar? no, patrón yo le he dicho esto porque iba a mantener algo jodido de las piernas ¿algo jodido de las piernas? sí ¿pero quién fue lo que hablamos ayer? no, pues sí yo sé pero pero yo también un poco no esperaba que me naciera si imagina no puedo pero ni al baño no pero ¿y qué pasa ahora yo por llevarlo hasta se divirtiera ahora yo voy a quedar mal con el trabajo no, pero pues imagínense yo voy así es como que llevo una maleta a trabajar porque yo sí no puedo trabajar yo me consiento y estando allá viejo ya está tal vez va calentando por eso hace un pequeño calentamiento de detrás se te quita eso siempre que ahorita no me ni bajarme de la cama cuando yo le he dicho ¿dónde hay programa? no me quiero no me quiero no me quiero bajarme yo no me voy a bajarme de la cama puedo porque no yo estoy bien jodido imagínense que ni el uniforme me puede quitar ayer el uniforme tengo puesto yo ni el uniforme te has quitado no me voy a bajar no me voy a bajar ya que te hagas el agatito que es la minimis que era todo emoción y que estaba patrón de la chance deme más chance entonces no jugar nada de la emoción no voy a ir pero después no voy a ir me lo voy a ir a Dios como 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 que no prendra lo no voy a ir a mí no voy a ir a mí no 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 disculpa viejo todo el cuerpo no no importa agárralo agárralo por todo y por eso que pasita hey mamá y mi mai mi mai también venía de carrabo si me lleven a mí también me lleven mi mai de carrabo y de qué venía de carrabo de las patas tío también y por qué no 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 ahorita no venimos la troca y ahorita no ahorita venimos viejo tranquilo cuidado con las puertas tranquilo tranquilo con las puertas no hay problema tranquilo no no patrón ya estos hombres no 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 vuelvo no vuelvo igual a que me diviertan no vuelvo que llevo la cobia porque ya voy a dormir oíganos de banano que lo vamos a ver esto no esto no puede estar pasando aquí aquí de que vamos a trabajar vamos a trabajar ok ponelo aquí ponelo aquí ya ya ahí ya tiraste viejo tal vez hey levantate viejo levanta agárralo ahí agárralo ahí no puedo agárralo ahí lleva la cobija lleva la cobija no puedo parar agárralo ahí agárralo ahí ahí cuidado mete los pies ahí no yo quiero el tronco voy al tronco ahí ve ya cuando ande levantando las de 5 o 8 ahí esto va a pasar ahí arróyate ya como que no va a ir a trabajar este vinagre vamos a traer al otro a traer al otro a ver el otro a ver mi madre y viene pero ni le voy a preguntar si quiere ir o no ni le voy a preguntar donde vive allá al fondo a la izquierda acá van estas cosas viejo y yo que ya tengo caja 50 años no patrón eso sí puede no permiso mi madre oye mi hijo como que no quiere ir a trabajar mire como estás mi madre mi madre yo no quería ir a trabajar vos enrullado te dije un mensaje te estuve a marcar y marcar y no me contestaste mi madre los únicos mensajes que tiene que me dar mañana es aquí ya vamos a trabajar así como el tío así como el tío aquí voy dijo ya como que yo soy robot pero pero bien que andabas ayer dame chance mi madre otro cinco porque era bonito y yo quiero saber que iba a amanecer la bestia papá hasta vos dijiste cuando hay cada vez que entre yo diga entra la bestia me estoy emocionándote yo me metía con ganas pero ya para el siguiente el juez del invento desuelten a la bestia temo tiempo para estar perdiendo aquí no disculpadme disculpadme no 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 en serio no puedo muéstalo bonito no no puedo no claro pero esta por verse como que no la armas mi madre echalo a la troca que pena con los vecinos echalo que la venga como que no cuidado voy a golpear mucho ahí se va mi madre a ver ahí se va mi madre como que como que no van a ir a trabajar viejo como que no van a ir a trabajar viejo como que no van a ir a trabajar viejo es que no quieren ir el trabajo es sagrado si o no? claro si viejo si yo tempranito estaba ya bañandome mira viejo el cuello y las piernas me duelen ya el uniforme va a ser devanado pero es ya su problema uniforme? hayan los uniformes solo? andara choro? tiene que andar no pues si no así que hayan una caja de uniformes yo vinagre aquí? vinagre allá y un vinagre siempre te abandonará un vinagre jamás te abandonará fuémonos ranza saluditos a todos